Tenemos chisme, y es un chisme muy candente. A ver, denme un minuto, un respiro. Voy a leer los detalles otra vez para que no se me escape nada. Este arhuende es de la Congregación Real del Sol en Saltillo, Coahuila. Pues resulta que el anciano coordinador de nombre Enrique, no vamos a decir apellidos, pero el nombre es Enrique, y es el anciano coordinador de la Congregación Real del Sol en Saltillo, Coahuila. Nada más puede haber un anciano coordinador, y ya con el nombre, pues ya inmediatamente los de su congre van a saber quién es. Es casado, y con tres hijas, ¿sí? Nos dieron lujo de detache. Según el hombre de una reputación intachable, pues no. El anciano coordinador le anda apachurrando los frijoles a una precursora regular. ¡Háganme el favor! ¡Ay, no! Estas cosas que suceden en el pueblo tan limpio de Jeofá. ¿Ya ven cómo en todos lados se cuecen habas? La organización no es pura y santa. Bueno, la precursora regular se llama Ariana, y ella también es casada y con hijos. Pero el anciano va a su casa por las mañanas cuando el marido no está, porque el marido es un alcohólico, supuestamente, ¿verdad? Eso es lo que me dijeron. Y cuando los hijos de la Ariana se van a la escuela, pues que llega el anciano coordinador Enrique para apachurrarle los frijoles, para darle con todo. Quiere ponerle Jorge al niño. ¡Ah, no! Enrique, Enrique, Enrique. Porque, pues, con la esposa nada más tiene tres hijas. Así que hagan con esta información lo que quieran. Compartan si conocen al anciano coordinador Enrique y a la precursora regular Ariana de la Congregación Real del Sol de Saltillo, coagüela. Pobrecita de la esposa y de las hijas. Y, pues, del esposo de la Ariana. ¡Ay, no! ¿Por qué les gusta andar haciendo esas cosas? Eso de las infidelidades es muy malo. A Jeofá no le gusta, ¿eh? Están entristeciendo el corazón de Jeofá. ¡Ah! ¡Qué oprobio para la organización! Pero bueno, hasta aquí mi reporte. Lily Chapoy. ¡Ja, ja, ja!